Tu mujer me has embrujado, con tu beso de mi querida Y tu mirada es chisera, tu mujer me has embrujado Tu boca me sigo mi tira, con tu beso de mi querida Tu me sigo mi tira Tu mujer me has embrujado, con tu beso de mi querida Tu mujer me has embrujado, con tu beso de mi querida Y tu mujer me has embrujado, con tu beso de mi querida Tu mujer me has embrujado, con tu beso de mi querida Tu mujer me has embrujado, con tu beso de mi querida Tu mujer me has embrujado, con tu beso de mi querida Tu mujer me has embrujado, con tu beso de mi querida Tu mujer me has embrujado, con tu beso de mi querida Tu mujer me has embrujado, con tu beso de mi querida Tu mujer me has embrujado, con tu beso de mi querida Tu mujer me has embrujado, con tu beso de mi querida Tu mujer me has embrujado, con tu beso de mi querida ¡Suscríbete! Tú en el centro de mí Mi sangre, mi corazón Sigue con eso Y ya le estoy juzgando Y te lo dije ¡Ven a lo ir! ¡Fárgate! ¡Fárgate! ¡Glavote! Con fusion con este par Y ya le estoy juzgando Y estoy allá con ti Y ya le causo el horror Tú vives dentro de mí Y yo le estoy juzgando Y yo le estoy juzgando Sigue con eso Y ya le estoy juzgado Y no te lo dije ¡Ajá! ¡Juntos! 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 No puedo escapar De la tierra de la tierra No veo nada para ti Porque no hay ganas de burro Tú vives dentro de mí Mi sangre me canta Sigue con mi sangre a tu mar En tu calor ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!